Se que tus ojos ardientes se ahogaron con el frío Que mi boca no te enciende, el corazón está vacío Sé que es demasiado tarde para comenzar de cero Estoy fuera de tu vida y no puedo entrar de nuevo Dame otra oportunidad, espero vivir así Navegando contra la corriente Sé que me puedes amar de la forma que te amé Y de la forma que te amo siempre Dame otra oportunidad, espero vivir así Navegando contra la corriente Sé que me puedes amar de la forma que te amé Y de la forma que te amo siempre En el fondo de mi alma habita un gran remordimiento Si estuvieras en mi pecho hoy sabrías lo que siento Sé que es demasiado tarde para comenzar de cero Estoy fuera de tu vida y no puedo entrar de nuevo Dame otra oportunidad, espero vivir así Navegando contra la corriente Sé que me puedes amar de la forma que te amé Y de la forma que te amo siempre Dame otra oportunidad, quiero vivir así Navegando contra la corriente Navegando contra la corriente Sé que me puedes amar de la forma que te amé Y de la forma que te amo siempre Dame otra oportunidad, espero vivir así Navegando contra la corriente Navegando contra la corriente Sé que me puedes amar de la forma que te amé Y de la forma que te amo siempre Navegando contra la corriente No te amo siempre No te amo siempre No te amo siempre No te amo siempre Gracias.